¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches amigos de YouTube! ¡Crastino nuevamente en vuestras pantallas para un nuevo vídeo de Minecraft! Seguimos con nuestra serie de Minecraft con el paquete de Mods Feed the Beast en su versión de Diedwolf 20. Bien, en el anterior episodio estuvimos recolectando algo de madera y empezamos a hacer un cultivo con algunas plantas básicas para empezar. Espera, esto lo voy a dejar más nivelado. Así, no me gusta nada como queda. Mejor. Es que voy a dejar ya plantado el cacao. De momento salgo para el tinte, tampoco le voy a dar mayor utilidad. Vale. Bien, voy a hacerme vallas. Dejarme valladito el cultivo. Y le colocaremos unas anteroches para iluminarlo. Dame palos. Perfecto. Eh, eh, sí. De momento con una puerta de valla tengo suficiente. Y esto pues tendré que convertirlo en palos o tendré bastante. A ver cuántas vallas me salen con estos palos. Igual tengo suficientes para empezar. Venga, caña. Más adelante obviamente tendré que hacerme más para el ganado. Vamos a poner valla por aquí. Vamos a poner valla por aquí. Y la entrada, estoy pensando en marcarla, así con un bloquecito de cobblestone, esto ya bueno, es una tontería estética que se me acaba de ocurrir, tal que así. Bien, ahí la cebada ya está creciendo, crece súper rápido, bastante más que el trigo, de hecho. Y de pronto pues para empezar, con esto vamos a ruidos, y la comida una preocupación menos. Ok, vamos a ver, más cosillas, más cosillas, más cosillas, debería ampliar mi refugio, bueno, la zoda la voy a guardar. Ups. Vale, por este lado no. Pues por este lado. Porque más que nada necesitas algo de espacio suplementario para cofres. Para ir guardando materiales hasta que tengan lo suficientes para la construcción de la casa. Y tenga ya una zona de almacenaje más construida, más apañada, más organizada. Vale, con esto de momento será más que suficiente. Bien. No sé, dejan esto así. Sí. Vale, vamos a ver. Esto por acá. Y debería empezar un cultivo de caña de azúcar, que aprovechando que he visto por ahí que había algunas. Vamos a ir a por ellas. Más adelante, porque de cara a la mesa de encantamientos y demás, lo necesitaré para hacerme librerías y estas cosas. Así que, vamos a pillarlas. ¿Cuánto no he tenido suerte con lo que son vacas, ovejas y demás? Lo único que están saliendo son pollos en la región. Me fastidia un poco. La verdad. A ver, a ver, ala, un zombie quemándose por ahí. El cultivo, pues lo podemos empezar a hacer por aquí mismamente. El cultivo, pues claro, es una partida de supervivencia de Minecraft. De momento con mods no estamos haciendo demasiadas cosillas. Pero poco a poco, poco a poco ya iremos introduciendo cosas nuevas, haciendo cosas más interesantes. Pero de momento, claro, empiezas como una partida normal, típica, de supervivencia en Minecraft. Haciendo las cosas básicas que tienes que hacer. Esa cueva de ahí tendré que cegarla con tierra para poder dar la vuelta más fácilmente. De momento, tendré que nivelar la zona para cuando me construya la casa. Deja esto todo un poquito más a nivel, un poquito más apañado. Vale. Vamos a ver. Tal que así. Y tal que así. Dejámoslo ya preparado. Para medida que vaya creciendo la caña de azúcar, ir plantándola. Y más o menos, creo que un cultivo de este tamaño debería ser suficiente. Para tener un suministro fluido. Creo que aquí lo voy a poner, bueno, no, a los lados. Así. Mejor. Vale, va a caer la noche en brevas. Con esto el cultivo. Apañado y en marcha. A ver, mierdecillas fuera. Vale. Tengo que hacerme carbón vegetal. Estoy sin suministro. Voy a poder bajarme a minear un poquillo. Y ahora chicos, pues vamos a dormir. Vamos a ir dejando por aquí este episodio de... Pack de mods Feed the Beast. De Minecraft con el paquete de mods Feed the Beast y la versión de Dayball 20. Espero que os haya gustado. Like, favoritos, comentad si es así. Y nos vemos muy pronto en los siguientes vídeos. Un saludo y hasta luego chicos. Chao, chao.